Vamos a ello chicas y chicos, nuevo choque de armada Enche Agraiz y Squitlet Squitlet, si, supongo que será algo así, vale Disculpe la falta en la pronunciación adecuada Amigos, tenemos animates en ambos, vale En una tenemos a Bessel y en la otra tenemos a Akatora Importante, Akatora se transformó para muchos GM en el reemplazo de Bessel Vamos a ello Vamos a ver acá las marchas, vamos a ver cómo están equipados Mientras del otro lado miramos los ataques Uy, esa exclusiva está bien Acá también al 5, exclusiva de Akatora al 4 Ya, si, es que normalmente, vale En la marina, los héroes que venían destacando, tú usabas mucho animates con Berubue Y después, obviamente, si tenías un tercer héroe Bessel era lo ideal, vale Así que El reemplazo de Bessel será o no será Akatora Desde otro punto de vista, pensando en ese ataque, vale En esa reducción Vamos a ver cómo están equipados Este Bessel está muy pobre Muy, pero muy pobre Y aún así, miren acá, este ya, tampoco mejor Esa Berubue está mucho, mucho mejor equipada en relación a ese Bessel 2SR totalmente diferente Pero miren acá abajo Uy, está muy bien equipada acá Y ya Vemos que estas pers no están al máximo No están a tope En los 3SR, pero Es un choque muy interesante, mis amigos Muy, muy interesante Ambos acá Tenemos bien la mejora de arma hasta el 10 Pero acá la tienen el 9 O sea, es un porcentaje muy importante Muy importante mínimo Así que Ahí también hay una desventaja También miren la reducción de daño Y acá, bien Vamos a ver qué más tenemos Bueno, acá da lo mismo los otros elementos Acá El misil de armada No, porque En realidad Es armada versus armada Pero en fin Quería compartir también este ataque con ustedes Porque lo encontré Lo encontré muy bueno Y eso Ir plasmando Ir sacando ideas Esa es la idea, mis amigos Ese fue un ataque del servidor 623 Contra el 613 Ya saben Compartan Dejen su like Y nos veremos En un nuevo Vídeo Acá en Soy de Soy de gamer Más de gamer En un nuevo